¡Para Candy Ho! ¡Aplausos a la Cámara de Mónica! ¡Oh, oh, grande! ¡Way, way, way! ¡Aplausos solamente! ¡No gritos! ¡Solo un aplauso para Candy Ho! ¡Aplausos para Tabao de Mónica! ¡Venga, está bien! ¡Ya está! ¡Aquí, vamos a comer! ¡Aplausos para every campeón! ¡No gritos! ¡Aplausos para every campeón! ¡No gritos! ¡Aplausos para every campeón! ¡No gritos! ¡Aplausos para la Cámara de Mónica! ¡No gritos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo a la Cámara! ¡No gritos! Capizón De la corra Y de la corra Y de la corra Explicación Y de la corra Y de la corra Ok Bueno 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 Capizón No Explicación Salirón No Explicación No Con la corra Y de la corra Explicación Dos Con la corra Hacemos Hacemos Los 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 Quintas Quintas Es Y Los 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 ¡Gracias!